¿Qué es la investigación? Yo voy a intentar, a ver, a mí me gustaría que entendierais que hacer investigación no es un trabajo, no es un trabajo, es una vocación, ¿vale? Me imagino que eso yo creo que ha sabido Basilio y esta Catalina transmitirlo y yo voy a intentarlo también, voy a intentar transmitiros el hecho de que investigar es algo apasionante, ¿de acuerdo? Yo también hago algo de gestión, porque ya sabéis que ahora mismo soy el responsable del observatorio del Teide y tengo que hacer ahí muchos temas de gestión, pero realmente lo que me apasiona y por lo que sigo en el observatorio, sigo en el IAC y estudio astronomía, y física es porque me apasiona investigar, investigar es como un mundo, es como ir a un desierto que nadie ha pisado y tú, pues, eres el primero que pisas esa zona y que empiezas a ver cosas que nadie ha visto, ¿no? Y eso a mí me parece que es apasionante y eso es lo que me gustaría que entendierais, que el mundo de la investigación, en todos sus ámbitos, es igual lo que investigues, es apasionante, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar con este reto. A ver, hacer un reto en dos días o tres que vais a estar es difícil, pero vamos a intentarlo. Evidentemente tenéis que tirar mucho de carro vosotros, ¿vale? Se supone que, a mí me da igual que seáis listos o no, lo que quiero es que realmente vuestra capacidad de trabajo sea alta, que os esforcéis en entenderme y en hacer las cosas. Es verdad que esta semana, pues, hombre, tenéis que cambiar el cachondeo por el esfuerzo, ¿no? Y intentar, como digo yo, ya hay tiempo para dormir, entonces tenéis que dormir poquito, ¿no? Bueno, ya sabéis que además de esta semana hay una segunda fase que uno de los grupos, al final que son grupos de cuatro, de cuatro, fantástico, grupitos de cuatro, ya sabéis que habrá como una presentación de trabajos la semana que viene. Y ahí el grupo ganador, la semana que viene, el grupo ganador, que mejor presente del trabajo, pues, subirá al observatorio del TEIDE, pasará un fin de semana con nosotros, y de ahí, y otros compañeros, y otros compañeros como vosotros que vienen de otras comunidades, y de ahí habrá, este año hay también, gracias a todos esta gente, financiación para que uno de vosotros, ya sabéis, si habéis buscado en la web, seguro que sí, mi nombre, pues, habéis visto que organizo expediciones alrededor del mundo, ¿no? Para observar y estudiar distintos fenómenos, y este año, pues, toca ir a Namibia a ver un eclipse total de luna, y bueno, pues, uno de vosotros tendrá la oportunidad de venir. Yo siempre digo, ojalá pudierais, bueno, ojalá pudieran venir todos los que se lo merecen, claro, porque probablemente mañana ya al mediodía ya habrá unos cuantos que a lo mejor, pues, están ahí sin tirar de carro y no se lo merecen, pero si todos os lo merecierais, ojalá todos pudierais venir. Ya sabéis que hay un tema en este planeta que se llama dineros, y que si no hay dinero, pues, no se puede. Pero bueno, yo quiero dar las gracias tanto a Laura como a Antonio, porque realmente son ellos los que hacen posible todo esto, después la gente paga, ¿no?, pero el dinero se encuentra. Lo que cuesta muchas veces es tener la idea del proyecto, llevarla adelante, y ellos, pues, están con mucho esfuerzo cada año intentando que esto permanezca. Y bueno, gracias a estos patrocinadores, pues, va a haber una persona que va a venir con nosotros. Allí, evidentemente, esta persona, hombre, a vosotros ya os ha cambiado un poco la vida, los que subáis arriba os cambiará un poco más, el que venga a Namibia ese ya se dedica a hacer ciencia seguro, seguro, porque se dará cuenta que es un mundo apasionante, ¿no?, daros cuenta que ahí, pues, nos mezclamos astrónomos, ingenieros, y la vida misma, ¿no?, Namibia no es un país sencillo. Pero bueno, hoy no toca hablar de Namibia, hoy toca hablaros del reto. Pues, como os digo, vamos a intentar, vamos a intentar hacer ciencia, ¿vale?, yo no voy a divulgar, vamos a intentar hacer ciencia en dos días. Claro, cuando a mí me plantean esto el año pasado, pues, digo, no, esto es prácticamente imposible, pero bueno, tenemos buenas herramientas y este año mejores, y vamos a intentarlo. Pero la clave está en vosotros, ¿eh?, vosotros hoy os que al final tiráis y se hace o no se hace, ¿no? Evidentemente, yo a lo mejor estaré, me va a ayudar otra persona que hoy no está aquí, se llama Miguel Rodríguez, estudiante de tercero de físicas, y vamos a estar, pues, eso, mañana, prácticamente todo el día con vosotros, y pasado visitaremos el Teide, pero que vamos, que yo os dejaré mi mail y cualquier cosa o duda que tengáis, pues podéis, estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Bien, os voy a dar una pequeña introducción, ya que estamos, de lo que sería, porque como veis, el reto consiste en hacer una curva de luz, claro, os sonará chino, pero en breve entenderéis lo que es una curva de luz, de, en este caso, es una piedra, que está el sistema solar, y que los astrónomos llamamos asteroide, y a partir de esa curva de luz, pues, intentar ver el estado dinámico y la morfología de este asteroide. Claro, a esto diréis, qué chorrada, ¿no?, es toda una piedra ahí, en fin, qué importancia tiene, e intentaré en esta charla demostraros lo importante que son los asteroides y serán, serán piezas claves en la evolución de la humanidad, y ahora entenderéis dentro de un ratito el porqué, con lo cual, el saber cosas de esos asteroides, pues, es muy importante. ¿Podemos apagar un poco la luz? El sistema solar, como os decía, estas asteroides están, estas piedras están en nuestro sistema solar, os voy a dar una pequeña introducción al sistema solar, la verdad que la quería dar mañana, pero, mira, aprovechad, lo hacemos hoy, ¿vale?, y así ya vais con un poquito más de idea. Me imagino que sabéis, por las últimas, en fin, las últimas investigaciones, que prácticamente todas las estrellas de nuestro sistema solar tienen sistemas solares, es decir, es algo bastante normal el que alrededor de las estrellas se formen nubes de polvo y gas y acaben colisionando, y por gravedad, que es la fuerza dominante en nuestro universo, pues, acaben formando sistemas solares, con más o menos planetas, con planetas más o menos cercanos al Sol, pero con muchos planetas, millones de planetas que están en nuestra galaxia, millones de planetas que habrán en el universo, pero, bueno, hoy no vamos a hablar de ese universo, simplemente aquí tenéis un poco una representación de la estrella, la estrella empieza a, los objetos, el polvo a colisionar y empieza a formar planetas. No voy a entrar en detalle, si a alguien le interesa, pues, podemos hablar de la formación, la génesis de los sistemas solares. Aquí tenéis ya un esquema de lo que es nuestro sistema solar, poquito para que situéis dónde están colocadas esas piedras, esos asteroides, que vamos a intentar caracterizarlos. Nuestro sistema solar, ya empezamos aquí con los problemas de las distancias, porque ya sabéis que el ser humano, aunque algunos quieran vendérnoslo, el universo no está hecho a imagen y semejanza nuestra, nosotros somos una simple casualidad, yo diría casi una excepción, en un lugar espaciotemporal inmenso. Y aquí tenéis un poco la escala de distancia de nuestro sistema solar, que además nuestro sistema solar es pequeñito, comparado con nuestra galaxia y comparado con el universo. Pero aquí tenéis que empezar a grabaros que en el sistema solar y en astronomía, no hablamos de metros, de kilómetros, sino empezamos a hablar de otras unidades. La más importante, y que esta la tenéis que grabar con fuego, porque en el mundo de los asteroides hablaremos de unidades astronómicas, una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, y aproximadamente son 150 millones de kilómetros, ya sabéis que la órbita de la Tierra no es una circunferencia, es una elipse, hay momentos que está más cerca, más lejos, pero la distancia media, si pudiéramos calcularla, esos 150, en fin, buscáis en internet, tendréis el número exacto, a eso llamamos unidad astronómica. Entonces aquí tenemos una representación, bueno, a escala, sí, a escala, a distintas escalas de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar, ya sabéis que tenemos el sistema solar interior con planetas tipo Tierra, terrestres, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el más cercano Mercurio-Venus-Tierra-Marte, y por aquí las distancias, podemos hablar de unidades astronómicas, la distancia media a la Sol-Tierra, unidad astronómica, Marte está a dos, Venus a media, bueno, aquí sale Ceres, Ceres ya es un, bueno, era un asteroide hasta hace poco, porque ahora se ha convertido en un planeta enano. Otro día os hablo, si queréis, de la diferencia entre planetas, planetas enanos. Después, pasamos del sistema solar interior, como veis aquí, al sistema solar exterior, o planetas gigantes, sería, sería a partir de Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, cuidado, porque Plutón tampoco, ya es un planeta, ya lo sabéis, ha pasado, de ser, Plutón fue el único planeta, descubierto por los americanos, y ya sabéis que los americanos, se hacen mucha ciencia, pero, pero son muy suyos, entonces, claro, como era el único planeta, que lo habían descubierto ellos, pues, pues, no podía, todos sabíamos, cuando uno estudia astronomía, todo se da cuenta, todo el mundo se da cuenta, que Plutón no tiene nada que ver, con los planetas que tiene alrededor, como Júpiter, Saturno, que son inmensos, son gaseosos, todos sabíamos que Plutón, no sabíamos lo que era, pero un planeta, no, pero a los yanquis, les costó mucho el soltarlo, hasta que finalmente, hace aproximadamente unos 10 años, pues, ya lo acaban soltando, pero, en vez de llamarse, lo que debería haberse llamado, es un cuerpo helado, o un objeto transneptuniano, que alrededor suyo hay un montón, pero no, le conservaron el nombre de planeta enano, lo mismo que Ceres, bueno, una larga historia, que otro día también os puedo contar, bueno, pues este sistema solar exterior, aquí ya estamos hablando de decenas, de unidades astronómicas, por ejemplo, pues Saturno, está a una distancia de alrededor, de entre 10 y 15 unidades astronómicas, pero el sistema solar es mucho, ah, perdón, y entonces, entre Marte y Júpiter, hay el famoso cinturón principal de asteroides, visto estos puntitos, se cree que podía haber ahí un planeta, que o explotó, o impactó otro planeta, o no sabemos exactamente qué pasó, pero que al final, lo que ha quedado son residuos, y bueno, pues es un cinturón, que hay millones, que hay millones de piedras, o de asteroides, la mayor parte de asteroides, están ahí tranquilitos, pero, ya veréis que hay algunos, que por distintos efectos, cambian su órbita, y pasan cerca de la Tierra, y esos son los que realmente, más nos preocupan, como ahora veréis, finalmente el sistema solar, como veis aquí, no se acaba, en el sistema, fijaros, sistema solar interior, lo tendríamos aquí dentro, exterior, aquí, hay otra estructura, se llama cinturón de Kuiper, todavía plana, todo esto todavía es plano, donde aquí hay un montón, de cuerpos helados, como pueden ser Plutón, cometas, de corto periodo, de acuerdo, pero todavía el sistema solar, es más grande, el sistema solar, como veis, tiene un cascarón esférico, esto estaría aquí, no sé si lo veis, sería una estructura plana, que después se ensancha, hasta formar, este cascarón esférico, y cuidado, porque aquí ya estamos hablando, que el límite del sistema solar, el radio, es de un año luz, que son aproximadamente, 63.200 unidades astronómicas, ese es el límite, de nuestro sistema solar, un año luz, que hay aquí, cometas principalmente, eso se llama la nube de Or, porque lo descubrió, y ahí principalmente, lo que tenemos son cometas, que la mayor parte de ellos, no los hemos visto, no sabemos de su existencia, por temas gravitatorios, pero no los hemos visto, aquí es cuando ya empiezan, las maravillas de este universo, fijaros, fijaros, un objetillo, que está aquí, que es el sol, es muy grande el sol, tiene un millón de kilómetros, mucho más grande, que la tierra, pero, la maravilla, a mí me sigue sorprendiendo, es como este, objetito, es capaz, de tener controlado, porque toda esta estructura, toda, sistemas al interior, exterior, incluso la nube de Or, está atrapado, gravitatoriamente, por el sol, es decir, que esa esferita, de solo, un millón, de kilómetros, estamos hablando, que aquí, yo no sé en kilómetros, cuándo sería, alguien puede hacer el cálculo, un año luz, son miles, de millones, de kilómetros, bueno, pues esta, este pequeño objeto, es capaz, de mantener, atrapados, gravitatoriamente, a todos estos objetos, esa es la maravilla, de la gravedad, ok, y una de las primeras cosas, que más, sorprende, bien, pues esto sería nuestro, una foto, así de grupo, de nuestro sistema solar, realmente, a nosotros, pues nos interesan, como digo, estos objetitos, que están por aquí, los asteroides, pero sobre todo, nos interesan, aquellos, que salen, del comportamiento, correcto, que es, estar, en el centro principal, tranquilitos, y, salen de ahí, por diferentes, causas, y pueden impactar, con la tierra, no pueden, entonces, ahí es donde empiezan, los problemas, porque, bueno, cuando aquí no había gente, pues daba lo mismo, que impactaran objetos, que impactaran cometas, cuando empieza a haber gente, pues hombre, hemos de intentar protegernos, y ese es uno de los peligros, de los asteroides, pero bueno, no nos adelantemos, poco a poco, aquí tenéis asteroides, de verdad, fotografiados, ¿de acuerdo? Fotografiados, por naves, que ya han visitado, varios asteroides, claro, lo mismo, lo maravilloso que tiene la ciencia, es que la realidad, siempre es muchísimo, más rica, y distinta, a lo que uno imagina, uno se imagina un asteroide, con una bolita, esférica, más o menos lisita, y tal, y llegan las naves, a hacer, en fin, a tomar imágenes, de esos asteroides, y como veis aquí, no son ni redonditas, ni lisitas, ni nada, son cuerpos, absolutamente irregulares, con un montón de cráteres, y bastante, bastante oscuros, o sea, la reflectividad de los asteroides, es bastante baja, bueno, pues aquí tenéis un montón, de distintos asteroides, esto de aquí serían cometas, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a, no vamos a entrar, bueno, la principal diferencia, sí, quizá decirlo, entre asteroides, asteroides, podríamos hablar, que son realmente rocas, son metales, digamos, son más duros, que los cometas, que serían, más bien, volátiles, congelados, ¿no? Principalmente agua, pero como veis aquí, hay otros compuestos, como pueden ser, monóxido de carbono, dióxido de carbono, también hay orgánicos, de hecho, se cree, hay, 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 hay gentes que creemos, que la vida en la Tierra, no nació en la Tierra, sino que fue traída, por un cometa, que tenía moléculas orgánicas, y bueno, y el cometa, pues, 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 esos orgánicos, a lo mejor se crearon en el propio cometa, o simplemente pasó por una zona donde había orgánicos, porque también hemos visto, que en el, los, en el espacio interestelar, se pueden formar orgánicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso también sería, tema de otro, de otro curso. Bien, seguimos, con nuestro reto, curvas de luz, que es la palabreja, a ver, es bastante, yo creo, sencilla, de entender, una curva de luz, es bastante simple, porque es representar, en un eje de ordenadas, en el eje de las X, al, tiempo, y en el eje de las Y, es, luz, del objeto, o flujo, energético, es lo mismo, ya sabéis, ya sabéis que, la luz es una forma de energía, entonces es lo mismo. Y entonces tenemos, lo usamos en astronomía, las curvas de luz son muy importantes, y las, y son usadas por distintos tipos de, de astrónomos, o de campos en la astronomía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis muchos ejemplos, ¿no? Aquí tenéis la curva de luz, de una supernova, ya sabéis, una supernova, este, explota, al final es una estrella, llega al final de su vida, explota, y entonces, esa explosión, se, la podemos pintar, esto es luz, bueno, en este caso es, es energía, ¿no? Veis que aquí son ergios por segundo, por segundo, bueno, energía, entonces veis aquí, y aquí el tiempo, veis, va en días, entonces la supernova explota, mucha luz, mucha energía, y luego hay un decaimiento, en función de cómo es la curva de luz, podemos saber características de la supernova. Aquí tenemos otra curva de luz importantísima, clave, en el descubrimiento de exoplanetas, nosotros ya sabéis que no podemos ver los planetas que hay alrededor de otras estrellas, pues son muy pequeñas, porque su estrella madre emite mucha luz, pero a alguien listo, más que listo, con mucha imaginación, todo astrónomo tiene que tener una imaginación desbordante, no es de miedo siempre imaginar cosas, por muy raras que sean, porque probablemente por alguna de esas rarezas andará la verdad, ¿no? Entonces ese había un problema planteado, que era, ostras, ¿cómo podemos descubrir exoplanetas? No los veo, los astrónomos somos de los científicos más desgraciados, porque nosotros no podemos ni cambiar el eje del tiempo, ¿vale? Es decir, cuando tú vas a, trabajas con un químico, hace una experiencia, la explota, bueno, no pasa nada, la vamos a hacer, nosotros no, si explota la supernova y explota hoy, vete a observarla, porque ya mañana ya ha pasado, en fin, las primeras horas, ¿no? Si estás en un eclipse, por ejemplo, nosotros en Namibia vamos a hacer un eclipse total de luna, que va a suceder a las 2 de la mañana, y como te falla algo, ya lo perdiste, ¿vale? En ese sentido, pues somos muy desgraciados, porque no podemos manejar el eje temporal, pero tampoco tenemos mucha información, nosotros la única información que tenemos del inmerso es luz, y punto, y entonces con esa luz, tenemos que idearnosla, imaginar muchas cosas, para intentar, bueno, pues sacar toda la información que tiene la luz, entonces aquí había el problema planteado, ¿cómo podemos, bueno, la pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Ya sabéis que la ciencia es un camino, ¿vale? Es otra cosa que aprenderéis, para intentar responder si estamos solos, pues hombre, primero hay que intentar ver si hay planetas, a lo largo de otras estrellas, claro, después de eso, pues ya veremos si hay orgánicos, si hay aguas, papapapapapá, pero es que hace, en la década de los 70, no se había descubierto ningún planeta, alrededor de otra estrella, que no fuera el Sol, parece increíble, pero es así, ¿vale? Y no se había descubierto, porque era muy complicado, porque las estrellas están tan lejos, que solo vemos un punto de luz, además, los planetas están tan cerca de sus estrellas madre, que es imposible separarlos, en fin, era, parecía que era imposible, pero vino un astrónomo, y fue un trabajo de varias gentes, y dijo, vamos a ver, yo no puedo ver los planetas, pero, si tenemos la suerte, que siempre pasará estadísticamente, que el planeta orbita, alrededor de su estrella madre, en un plano, que está contenida a la Tierra, nuestro plano de visión, se va a producir un eclipse, se va a producir una bajada de luz, de la estrella madre, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo no estoy viendo el planeta, pero veo sus efectos, veo que la luz, ese rayo de luz, que viene de la estrella, baja, y vuelve a subir, y además, lo hace de forma periódica, con lo cual, ya tenemos la órbita, y esto es lo que veo, esto es, ¡ay Dios! Esto es, la curva de luz, que veis aquí, ¿vale? Otra vez tiempo, en este caso, pues no son días, esto probablemente son, son horas, no me pone aquí la, plantas sonoras, pero veis claramente como, esto es la estrella madre, tiene una luz constante, y de repente, en un par o tres de horas, se produce, una bajada de luz, y además, con, con mucha precisión, distintas, distintas estructuras, que ahora nos voy a contar, pero lo importante, es que, el planeta, o aquí hay, probablemente, dos planetas, y por eso, se produce esta estructura, pero bueno, solo que hubiera uno, veríamos como baja la luz, vuelve a subir, y luego, cuando el planeta vuelve a dar, rotar al norte de la estrella, vuelve a bajar, vuelve a subir, etcétera, fijaros, la importancia, de una curva de luz, nos ha permitido, sin ver el planeta, averiguar, que hay, un exoplaneta, alrededor de esta estrella, y gracias a este método, el método de los tránsitos, se llama, esto en vez de eclipse, se llama tránsito, gracias a estos tránsitos, hoy en día, ya se conocen miles, digo miles, porque al principio, sí que podíamos ir hablando, hay 10, hay 15, ahora ya cada, prácticamente cada mes, hay 100 o 200 exoplanetas más, y en fin, van creciendo, y es lo que tenía que ser, bien, y esta otra curva, yo creo que es, ah, esta de aquí, ya es de un asteroide, pero bueno, como la vamos a ver dentro de un rato, vamos a seguir, bien, vamos a ver, pues eso, la curva de luz, de asteroides, esto es, el reto, consiste justamente, en eso, en averiguar una curva de luz, de un asteroide, tenéis la suerte, de que, estamos a media hora, bueno, un poquito más, de los telescopios, de hecho, los vais a visitar pasado mañana, con lo cual, lo tenéis en Canarias, o en Tenerife, y La Palma, lo tenéis todo, tenéis, buenos centros de investigación, y tenéis las herramientas, los telescopios, también, para, para poder obtener los datos, de acuerdo, entonces, la primera cuestión, es, por qué, por qué cambia, la luz, de un asteroide, bueno, eso no lo he dicho antes, pero me imagino, que todos lo sabéis, los asteroides, y los planetas, bueno, Júpiter un poquito, pero, tampoco, prácticamente, la totalidad de los planetas, no emiten luz, es decir, que la luz, de los objetos, o de la gran mayor parte, de la mayor parte de objetos, de nuestro sistema solar, viene del sol, son espejos, con mayor o menos grado, de reflectividad, pero, es luz solar, de acuerdo, la luna, la luna, también sabéis, imagino, que la luz, que veis de la luna, proviene del sol, bien, entonces, en principio, los, cualquier objeto, de nuestro sistema solar, del universo, se mueve, no hay ningún objeto, que esté quieto, y además, se mueve, de forma compleja, porque ya sabéis, que hay varios ejes, de movimiento, aquí las cosas, son un poco más fáciles, cerca de la tierra, porque la gravedad terrestre, estabiliza, para decirlas, o deja, en estado de equilibrio, los objetos, pero el espacio, no, porque no hay nada, bueno, sí, evidentemente, hay la gravedad solar, pero, bueno, la cosa, el objeto, pues no, la gravedad solar, hace que tenga una órbita, pero que él, esté, moviéndose, de hecho, es el peligro que tienen, si habéis visto alguna película, de fin, del espacio, ¿no?, de los pobres astronautas, cuando intentan, cazar algún satélite, o algún fragmento de algo, que no pueden pararlo, claro, o sea, es muy complicado, ¿no?, detrás ahí, en fin, para dejarlo quietito, y tal, detrás hay unas fuerzas, muy bien controladas, bueno, por lo mismo, le pasa a los asteroides, los asteroides, no están quietos, entonces, tienen un movimiento principal, que es el de rotación, y además, es muy importante, ¿de acuerdo?, como veis aquí, pasa que es una rotación compleja, ¿no?, porque, rota, el eje de rotación también se mueve, etc., pero esta rotación hace que, la luz que proviene del asteroide, varíe, varíe por varios motivos, primero, porque, como os he dicho antes, esto no es una esfera perfecta, si el asteroide fuera una esfera perfecta, y además tuviera la misma reflectividad, en todos sus puntos, entonces, sí que, sería, la curva de luz sería una constante, porque aunque rotara, siempre, nos mostraría la misma área, y además, nos mostraría la misma reflectividad, y por tanto, sería constante, pero, nada de eso sucede, uno, el asteroide, no es una esfera, sino es una papa, como veis aquí, o un elipsoide, pero, una papa, y segundo, la composición, no es igual, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, pues la consecuencia es lo que veis aquí, que la luz, que viene del asteroide, varía, de forma periódica, ¿de acuerdo? sobre todo, sobre todo, más que por la composición, por el área, que el asteroide, nos está mostrando, lo veis aquí, cuando el asteroide, nos muestra, toda su, en este caso, es un buen ejemplo, nos muestra, el eje, el eje largo, el eje, mayor, del elipsoide, entonces, está reflejando mucha luz, cuando, nos está mostrando el eje, esta zona de aquí, más pequeña, pues entonces, no refleja tanta luz, por tanto, baja, el brillo, y eso, en principio, si el asteroide no se mueve, que también al moverse, esto puede variar, la cosa es compleja, pero si este asteroide, lo seguimos durante, dos o tres días, el asteroide más o menos, estará en la misma zona del cielo, con lo cual, la posición, tierra, sol, asteroide, será la misma, y por tanto, podremos, calcular, su curva de luz, y a partir de esa curva de luz, que averiguaremos, la rotación, fijaros, que sencillo, es decir, que tomando, imágenes, por ejemplo, cada, cada, minuto, vamos a poner, vale, cada minuto, pues, si estamos durante, toda la noche, estamos tres noches seguidas, pues, podremos averiguar, viendo, cuanto hay, desde este pico, a este pico, podremos averiguar, pues, la rotación, del asteroide, eso es lo que vais a tener que hacer, vale, eso vais a tener que hacerlo, con datos reales, vale, bueno, en principio, es sencillo, que es lo que sucede, cuando, cuando te cuentan las cositas, en la clase, o en la universidad, todo es sencillo, cuando vas a la vida real, es muy complicado, porque la vida real, ya no admite fallos, el año pasado, con el grupito, que había, de chavales, tenían fallos tontos, no, no sumar bien, no poner las unidades bien, eso en un hexágono pasada, te quitar un punto, cuando estás investigando, eso supone, eso es fatal, eso es fatal, eso lo haces una vez, solo, en un artículo, porque ya nadie más, te va a hacer caso, con lo cual, con eso os quiero decir, que ya vosotros, ya tenéis una edad, que ya no podéis, tener esos fallitos tontos, vale, de sumas, de restas, de unidades, etcétera, etcétera, pues tenéis otros fallos, claro, vais a tener otros fallitos aquí, pues a lo mejor, no sabéis, cómo calcular bien, la fase, del asteroide, que os enseñaremos, pero los fallitos tontos, ni uno, porque si no, entonces, ya es cuando nos volveremos locos, claro, ya se supone, que vosotros eso lo tenéis, lo digo por haber pasado, por lo cual el fichero Excel, fue horrible, porque a mí, esos fallos tontos, que son los que no saben las cosas, y los que nosotros no podemos ver, vale, entonces ahí quiero que prestéis mucha atención, seréis grupos de cuatro, entre los cuatro, pues os tenéis que ayudar, para que no suceda, pero vamos, el reto, en principio, en principio, no es resolver aquí, fórmulas complicadas, sino sacar esa curva de rotación, quizá, lo complicado, es que vais a partir de datos reales, esto no es un ejercicio académico, vais a coger un objeto real, y vais a, y vais a obtener una curva real, bueno, intentaremos que a lo mejor, ya otra gente lo haya obtenido, entonces ahí también, podréis buscar referencias, etcétera, pero, pero en principio, vais a trabajar con datos, reales, tomados desde los datos del TEI, ¿de acuerdo? Este cambia cuando no quiere, y cuando, y cuando tiene que cambiar, entonces no cambia, uff, ya se ha quedado trabado, que bien, que ilusión, no cambia, a ver si cambia aquí, que podéis, esto cómo va, vamos a ver, si soy capaz, de, encontrar, no se puede cambiar, cazasteroides, cazasteroides, que alguien hablaba antes, a ver si con este, vale, ya, vale, alguien hablaba de cazasteroides, este año vamos a tener la suerte, el año pasado, fue un poco más rollo, porque, bueno, pues tuvieron que usar, programas, para calcular el flujo, de asteroides, etcétera, que bueno, que también, si queréis, este año se pueden, los podéis aprender, pero es que tenéis tan poco tiempo, que es mejor, casi ir a la obtención, un poquito más, una fase más elaborada, ¿no?, de los datos, entonces, este año tenemos la suerte, de tener, una aplicación, prácticamente desarrollada, que se llama cazasteroides, vale, esta es una, es una aplicación, es un proyecto, que empezó hace dos años, yo soy el responsable, financiado por la, Fundación Española, para la Ciencia y Tecnología, se trataba de hacer, una aplicación, de ciencia ciudadana, para, detectar, y caracterizar asteroides, entonces, si tenéis móvil, me imagino que sí, la cazasteroides, funciona tanto en Android, como en iPhone, también, funciona en el portal, y bueno, este va a ser, una de nuestros principales, caballos de batalla, mañana, ¿de acuerdo?, mañana, os enseñaremos, a ver, cazasteroides, distintas, distintos usuarios, con distintos privilegios, primero, es el usuario normal, el que hace las detecciones, y vota las detecciones, después, hay un usuario astrónomo, que llamamos, uno, astrónomo dos, y superastrónomo, vosotros llegaréis, bueno, quiero ver cómo va, pero llegaréis hasta ser astrónomos dos, es decir, vais a poder, confirmar, detecciones, y centrar el astrónomo, incluso sacar las curvas de luz, de aquí es donde vamos a sacar, de cazasteroides, que ya tiene miles de observaciones, donde vamos a sacar, esos datos, para poder hacer la curva de luz, los datos se pueden exportar a un Excel, y después ya, la segunda parte es como más simple, la parte de, de intentar hacer la gráfica bonita, de los datos, entonces, mañana, como digo, este va a ser, uno de nuestros principales, caballos de batalla, por eso vamos a tener aquí, entiendo yo, vais a tener ordenadores, y os vamos a enseñar, cómo funciona, cazasteroides, de todas formas, ya os lo podéis ir descargando, en vuestros móviles, igual algunos ya lo tenéis, y podéis empezar a ver, cómo funciona la parte de usuario, que es la que vais a tener acceso, mañana, repito, pues pasaremos, por la parte de, de astrónomos, bien, de aquí es donde sacaremos los datos, vamos a ver, hay bastantes, observaciones, y la idea es, a ver si va, sí, cegar los datos, claro, dentro de los asteroides, los más interesantes, son los neos, no, a ver, la curva de luz, del, del objeto que hagáis, no necesariamente, tiene que ser un neo, ya miraremos, a ver, qué objetos tenemos, en cazasteroides, porque, porque los neos, son complicados, los neos, se mueven muy rápido, tienen, a veces, rotaciones muy rápidas, entonces, bueno, el reto, yo con que hagáis una curva de luz, de un asteroide, del cinturón principal, fantástico, vale, en la presentación que hagáis, se va a valorar un poco todo, para que hagáis, el desarrollo matemático, pero también, cómo lo presentáis, si tenéis alguna idea, curiosa, vale, o sea, el reto, ya veis, que es bastante simple, se trata de calcular esta curva de luz, pero bueno, pues a lo mejor, a alguien se le ocurre, en vez de uno o dos, y compararlo, no lo sé, es decir, ahí ya, debéis entender, que, valoraremos un poco, pues alguna idea, bonita, que tengáis, y sobre todo, el que gane, el que gane, en esta primera fase, prácticamente, no le va a dar tiempo, el fin de semana, en el TEIDE, a preparar otro trabajo, con lo cual, el trabajo que se presenta arriba, que ya será de forma individual, aquí sois cuatro, en el observatorio del TEIDE, cuando subáis, y paséis el fin de semana, con nosotros arriba, observando, en el telescopio de noche, ya vais a presentar un trabajo, de forma individual, pero debería, tendréis como base, el trabajo que habéis hecho, con lo cual, lo tenéis que hacer, bien, vale, bueno, aquí tenéis un ejemplo, de un, de un NEA, un asteroide, que pasó cerca de la Tierra, en abril del año 2017, bueno, pues aparece una, una línea, porque, porque, bueno, la fotografía, pues de larga exposición, y el asteroide iba, bastante rápido, ¿vale?, ¿por qué, por qué los asteroides, que están tranquilitos, en el cinturón principal, bueno, cambian sus órbitas, hay múltiples, múltiples facturas, pero el principal, es, por la gravedad, por los, por los gigantes, sobre todo, por Júpiter, por el gigante del sistema solar, ¿vale?, si vosotros hicierais una foto, de, desde arriba, de la, del, del cinturón principal, veríais, que ocupa, bueno, pues tiene un grosor, ¿de acuerdo?, pero, hay, a ver, otro día lo pondré, hay unas bandas, que no hay asteroides, ¿de acuerdo?, o sea, son las, las bandas de, de ese, ¿de qué se llama este, de Critch of el, bueno, el tema, el tema es que, el tema es que, a ver cómo os lo cuento, a resonancias gravitatorias, por ejemplo, con Júpiter, Júpiter ha barrido, todas las piedras, que se encontraban, en esas zonas, ¿qué significa una resonancia gravitatoria?, pues significa que, si un asteroide, pasa cerca de Júpiter, Júpiter tira de él, claro, mucho más, que si está más lejos, ya sabéis, que la gravedad, depende de la distancia del objeto, entonces, si un asteroide, tiene la, mala suerte, o buena suerte, porque así el hombre, ve un poco más, del sistema solar, ¿no?, pasa que puede acabar estallando, o sea, impactando contra el sol, o contra cualquier objeto, ¿no?, pero si tiene la mala suerte, de que, cada dos vueltas del asteroide, a Júpiter da una, alrededor del sol, eso se llama una resonancia, puede ser dos, tres, cuatro, entonces, si pasa eso, ese asteroide, con los miles, con los millones de años, acabará, desapareciendo, del cinturón principal, porque Júpiter, tirará de él, y al tirar de él, lo que va a hacer, es que desestabilice su órbita, ¿vale?, hay un montón, de resonancias gravitatorias, en el cinturón principal, producidas por Júpiter, producidas por Saturno, y esa es la forma, por la que se inyectan, NEAS, en este caso, al sistema solar interior, ¿de acuerdo?, normalmente, lo que sucede, es que los asteroides, impactan, al impactar, se mueven, entran, en una zona de refrancia, y una vez entran ahí, ya tienen los días contados, esto no pasa en un año, ni en dos, ni en tres, pero hay tiempo, el sol va a vivir, cinco mil millones de años, hay tiempo, para que Júpiter, poco a poco, lo tire, lo tire, lo tire, y acabe, y acabe desapareciendo, el cinturón principal, ¿de acuerdo?, hay otros fenómenos, que también hacen, que los asteroides, se muevan, pero bueno, eso, cuando estudiéis astronomía, lo veréis, perdón, al final, lo que tenemos, es una población de NEOS, de asteroides, que al principio, el sistema solar, era muy importante, de hecho, la Tierra, tuvo, miles, millones, de impactos, esto era un infierno, al principio, ¿vale?, pero por suerte, pues la densidad de asteroides, de NEOS, ha ido bajando, papapapá, ha ido desapareciendo, y ahora, la probabilidad de impacto, no es nula, pero es, mucho más baja, ¿de acuerdo?, no es nula, y por eso, es uno de los temas, que debe, preocuparnos, ¿no?, aquí tenéis, una curva de luz, ya mucho más complicada, de este NEA, ¿vale?, esta es mucho más complicada, porque como el objeto se mueve, pues en fin, y además aquí ya, fijaros que, no hablamos de tiempo, a ver, este eje de aquí, ya no es tiempo, sino es fase, porque, lo que vais a aprender a hacer, es que una vez, tengamos, la curva de luz, tiempo, y la luz del objeto, vamos a enfasarlo, es decir, vamos a decir, bueno, pues si este objeto tiene, las rotaciones de una hora, significa, que vamos a coger, cada hora, y los datos esos, los vamos a juntar, eso significa poner en fase, ¿no?, porque, significa, porque una hora, después tendremos una vuelta, y una hora, en fin, contar las vueltas, y esto es lo que es un diagrama de fase, os lo enseñaremos, tranquilos, pero al final, ¿por qué es interesante el diagrama de fase?, bueno, porque nos enseña, mucha estructura del objeto, mucha estructura, este objeto aquí, pasan muchas cosas, ¿vale?, entendéis, esto realmente se repetiría, una hora, y volvería, y volvería, lo que se hace es juntarlo, ¿vale?, y en este caso, la periodo de rotación, son 4,5, horas, pero esto, repito, este diagrama de fase, si esto fuera tan fácil, como el anterior, y bajar, bueno, esto es un bicho liso, no pasa nada, aquí probablemente, puede haber hasta, sea un asteroide binario, puede haber dos asteroides, porque, bueno, pues parece que hay, como uno principal, aquí hay otras subidas, no lo sé, y a interpretar, una línea, una curva, de un asteroide, ya, es también tarea, complicada, bien, seguimos, bueno, aquí tenéis los individuales, esto sería, el, el enfasado, y aquí tenéis, tres noches, de datos individuales, que prácticamente, no se ve casi nada, pero, bueno, cuando los juntas, acaba apareciendo esto, bueno, y para ir acabando, porque ya, ya lleváis aquí, unas cuantas horas, y ya debéis estar, hasta arriba, la ciencia es divertida, pero, un ratito, eh, ¿por qué son importantes, los asteroides? Bueno, pues aquí tenéis, os voy a dar, tres tipos de razones, la primera, para los científicos, y aquí tenéis un poco, los cinco puntos, ¿no? Primero, primero, nos ayuda, a saber, o a encontrar, esteroides binarios, es importante saber, la fracción, de esteroides binarios, en el cinturón principal, en nuestro sistema solar, fijaros, no se encuentra, encontrar, grandes rotadores, encontrar asteroides, de más de 100 metros, y con una rotación, por debajo de dos horas, ese bicho, es muy interesante, ¿por qué? Porque, por la fuerza científica, este, este asteroide, no debería existir, ¿vale? Un bicho de 100 metros, tiene que tener una rotación, de, de, 30 horas, pero bueno, este, los hay, con rotaciones rápidas, significa, que está hecho, de material, muy, muy duro, obsidiana, etcétera, por lo cual, bueno, pues muy interesante, de, los bichos raros, siempre son interesantes, de estudiar, en ciencia, ¿no? Nos permite calcular, eh, prácticamente, hay métodos de inversión, que si tú, estás durante, medio año, eh, calculando la curva de luz, en asteroide, te permite, reconstruir, su superficie, es increíble, pero es así, es decir, con todos esos datos, hay programas, que te reconstruyen, toda la superficie, del asteroide, es importante ver, si hay cambios de rotación, sobre todo, en asteroide tipo Neos, ¿vale? Y luego, últimamente, se están descubriendo asteroides, que tienen, agua, que tienen, a veces, géiseres de agua, eso es muy importante, eso es muy importante, por las cosas, que veréis a continuación, desde el punto de vista tecnológico, esta foto, es muy representativa, esto ahora os sonará, ciencia ficción, pero dentro de, 20 o 30 años, es el futuro de la humanidad, la humanidad acabará, los recursos energéticos, de la tierra, en breve, vamos, no, aquí se va a acabar, lo que serían metales, los que sean los minerales, y nuestra fuente de recursos, serán los asteroides, es decir, que, tendremos que acercarnos, como veis aquí, a un asteroide, y, y bueno, y hacer una mina, por eso es tan importante, estudiar el estado dinámico, imaginaos que esta nave, se hace, tenéis que pensar, que el tamaño medio, de los asteroides, estamos hablando de, hay de todos los tamaños, pero, para que se ha explotado, 100 metros, o 100 metros, bueno, que son bichos, grandes, no es una piedrecita, que te la pongas en el bolsillo, vale, entonces, será muy importante, que cuando estas naves se acerquen, uno, conozcan su estado de rotación, claro, tendrán que saber, a qué velocidad, tienen que sincronizarse, para poder anclarse, dos, sepan, si tienen un compañero, imagínate que llegas, te anclas, y de repente, ves aparecer otra roca, bum, y te da un pepinazo, porque era un asteroide binario, con lo cual, estas bases de datos, de rotación, bueno, pues van a ser usadas, por estas naves, quién sabe, si en el futuro, pues una de esas, aparece vuestro nombre, allí, porque habéis hecho, la curva de rotación, de un asteroide, que, bueno, pues la necesita, la nave, Prometheus 3, que va a explotar, el asteroide, cualquier asteroide, bien, y finalmente, finalmente, quizá, lo que más nos interesa, y con esto acabo, es, la parte social, la parte social, cualquiera de estos asteroides, puede, impactar con la tierra, vale, cuál es, aquí os he puesto un gráfico, de, que dice varias cosas, este gráfico, en el eje de las X, tenemos el tamaño, no lo podéis leer, mal hecho, nunca se pone en gráfico, no se puede leer, pero no tenía tiempo, aquí tenemos un kilómetro, vale, por aquí tenemos, decenas de metros, entonces, aquí pone, Tunguska, que fue, un asteroide, un asteroide que impactó, a principios del siglo pasado, en Rusia, vale, Tunguska, tenía un tamaño de aproximadamente, 50 metros, y, tiene poder, para destruir una ciudad, un asteroide de 50 metros, puede destruir una ciudad, un asteroide ya de 150 metros, puede destruir, todo Tenerife, un asteroide de 1 kilómetro, ya podría destruir un continente, y un asteroide, de, 4, 5, 6, 10 kilómetros, tendría efectos globales, en nuestro planeta, de hecho, se cree, que el golf, bueno, de hecho, se cree, que nosotros estamos aquí, gracias al impacto, de un asteroide, o de un cometa, se cree ya, que es un asteroide, vale, porque ya sabéis, que la civilización, o la especie inteligente, dominante, eran los saurios, los grandes saurios, entonces, de repente, nosotros no hubiéramos podido evolucionar, con los grandes saurios, que existían en el planeta, pero tuvieron la mala fortuna, de que impactó un asteroide, en lo que, actualmente es el Golfo de México, el Golfo de México, lo formó, el impacto, de un asteroide, de, probablemente a lo largo, de 5, 6, 7 kilómetros, de diámetro, y bueno, y eso, causó un cataclismo global, la tierra estuvo, oscurecida, durante 3 o 4 meses, terremoto, las plantas, todas murieron, y al final, bueno, pues acabaron desapareciendo, los dinosaurios, y aparecimos nosotros, bueno, si algo así sucediera ahora, pues bueno, también tendría, efectos, catastróficos, pero, yo creo que no nos debe, preocupar tanto, bueno, y aquí estas líneas, estas líneas, son, fijaros, la roja, no, la, 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 es lo mismo, pero vamos a, la azul, es el, el porcentaje, de, las líneas descubiertos, lo que nos está diciendo, el azul, es que a partir de un kilómetro, prácticamente, los conocemos todos, vale, ya hemos rastreado los cielos, y prácticamente, los conocemos todos, pero, por debajo del kilómetro, no conocemos, prácticamente, nada, y los que realmente, nos preocupan, son los que se llaman, city killers, los city killers, con probabilidades de impacto, de decenas de años, si, pueden ser un peligro, esto se lo cuentas aquí, a cualquier político, de los nuestros, ¿qué más da? ¿no? ¿qué más da? 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 si cae una piedra, ya veremos lo que hacemos, o, en fin, o dicen que exageras, fijaros el informe, de la oficina ejecutiva, del presidente, de los Estados Unidos, que trame este medio, así, su, su, oficina ejecutiva, ¿no? de hoy, es de hoy mismo, de este mes, ha salido hoy, y por eso es lo que he de traer, fijaros, el informe, ¿qué pone aquí? bueno, ya están preparando, una, una estrategia, y una acción, una acción, para intentar, mitigar, los efectos, del impacto, de un city killer, no es broma esto, ¿vale? esto no es broma. ¿de un city killer, que ya está localizado? no, 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 en general, de los NEAS, en general, no, 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 están intentando ver, si se descubrieran, están intentando, programas de astronomía, para descubrir el, es que no he tenido, ni tiempo de leerla, os he puesto aquí la, porque hoy mismo, me ha llegado la noticia, de Estados Unidos, pero, bueno, es una buena noticia, es decir, para los astrónomos, y para este planeta, ¿no? porque ya sabéis, que detrás de Estados Unidos, a lo mejor ya, entonces, ah, pues sí, pues sí, parece que, cosa que nosotros, llevamos diciendo, hace muchos años, ¿no? porque, a ver, la única cosa, que podemos hacer, contra estos objetos, es, primero descubrirlos, es decir, que esta línea, aumente, y tenerlos, controladitos, ¿perdón? Efectivamente, localizarlo y seguirlo, porque ya sabemos, que pueden cambiar sus órbitas, luego, pues ya tenemos que ver, que planes, de, sobre todo, de evacuación, de momento, no podemos destruir la piedra, pero, bueno, pues si va, a impactar, las cercanías de Santa Cruz, pues planes de evacuación, e intentar, bueno, pues que, que el número de víctimas, humanas, sea, el mínimo, ¿no? Y eso no es fácil, no es fácil evacuar, una ciudad, como Santa Cruz, imagínate Madrid, ¿no? o Barcelona, o Nueva York, en fin, entonces, pero no es imposible, y en eso, pues están trabajando, ¿no? Yo ya os enviaré, si queréis, el informe, es muy interesante, pero, bueno, con eso os quería decir, que, que hay una, hay como tres partes, de este estudio, de los asteroides, que ya os decía, al principio de la charla, que no son esas rocas, aburridas, sino que es muy interesante, y muy necesario, su estudio, tanto, desde el punto de vista, de ciencia, para saber, un poco, la composición, de estos objetos, cómo se mueven, cómo se forma, en el sistema solar, la parte más tecnológica, es asteroid mining, Es decir, van a ser las minas, y necesitamos saber, toda la información disponible, y eso no se consigue, en dos meses, hay que empezar, un programa, de caracterización, hay más de un millón, de esteroides, con lo cual, imaginaros, la cantidad, de observaciones, y de curvas de luz, que se necesitan hacer, y segundo, la parte social, que es quizá, la que más nos importa, claro, porque, pues bueno, estamos hablando de cityquiles, pero también hay otras piedras, de 10 o 15 metros, que esas cada año, que hay una, que lo mismo, si cae encima de una ciudad, no destruye la ciudad, pero si tienes la mala pata, que cae encima, o cerca de tu casa, sí que acabará, con nuestras vidas, entonces bueno, en fin, que hay que tener programas, de seguimiento, y de caracterización, de estos asteroides, bueno, pues esto era un poco, ¿qué hora es ya?, la una y media, esta era un poco la charlita, que, una introducción muy rápida, repito, mañana ya nos pondremos en harina, venir despejados, con mucho café, o lo que sea, para aguantar, vale, vamos a intentar, que la cosa sea divertida, y no dar mucha, mucha, mucha teoría, hay que dar algo, pero vamos, no hay, no hay fórmulas, y sobre todo, empezar a empollaros, el tema de cazasteroides, vale, empezar a verlo, a nivel de usuario, y bueno, y vamos a ver, si somos capaces, si sois capaces, de, de hacer esa curvita, de luz, y de sacar, el periodo, no es fácil, no os penséis, que esto agarra, pim, vamos a ver, que datos tenemos, y bueno, pero ya digo, no se trata, de que hagáis algo, y el año pasado, más o menos, se consiguió, pero no es, no es fácil, de acuerdo, venga, alguna preguntilla, referente a esto, a cualquier tal, venga, detrás, después vas tú, si hablé del azul, vale, porque es lo mismo, la línea roja, no lo leéis, pero es, estimated number of, lo mismo, cuántos hay, pero bueno, es lo mismo, hay una fórmula, para pasar de la roja al azul, cuántos hay, para que tengáis una idea, un millón, ahí arriba, ¿el? hay un millón, de pequeñitos, pero no conocemos, ni el 5%, efectivamente, imagínate los que hay, sí, sí, hay un millón, de pequeñitos, vale, pero, eso no representa, ni el 1%, significa que hay, es exponencial, de hecho, hoy en día, el número de pequeñitos, crece de forma exponencial, por eso, en cazasteroides, continuamente, podemos descubrir, nuevos asteroides, porque de pequeñitos, en el cinturón principal, hay muchos, y aunque estén, en el cinturón principal, pueden, acabar, por colisión, por, acabar, cayendo, ¿no? No, 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 porque no los, porque están ahí, no, 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 están ahí, pero no los hemos visto, en ciencia tenemos el problema, de lo que no se ve, no existe, en eso, los cristianos, tienen suerte, ¿no? Porque ellos, no lo ven, pero, hace años, que dicen, que por ahí arriba, hay alguien, ¿no? Qué suerte, yo, la verdad, que a veces, me gustaría, poder creer así, ¿no? Nosotros no, si no lo vemos, no están, entonces, fíjate, habían, millones de asteroides, de piedras, pero, como las habíamos visto, igual que los exoplanetas, igual que la vida, ¿no? A mí, cuando la gente me pregunta, ¿hay vida, masa de la Tierra? Pues no, no la hemos descubierto, no, hombre, pero la probabilidad, sí, muchacho, que sí, que la probabilidad es muy alta, que probablemente, pero, la ciencia no se basa en probabilidades, se basa en certezas, y todavía, a día de hoy, pues no, vamos, ni bichitos, en Marte no hemos, no hemos descubierto, ni bichos vivos, ¿no? Ni virus, ni bacterias, nada, seguimos solos, ojalá, ojalá, antes de, de que yo me muera, y sobre todo, que nosotros muera, pues, pues, ya podamos descubrir vida organizada, ¿no?, en otro planeta, ¿no?, y en otro sistema estelar, pero a día de hoy, pues no, no está, entonces están ahí, pero, a la espera de ser descubiertos. Usted. ¿Cómo, ¿cómo se mide la luz que refleja un asteroide? Bueno, la pregunta es, no cómo medimos la luz, sino yo creo que tú lo que me estás preguntando es, ¿cómo se puede saber la reflectividad? La luz la medimos con el telescopio, ya está, ¿no?, coge el telescopio a puntas y ya está, es fácil. ¿No puede venir luz de otro lado también? No, hombre, lo hacemos de noche, lo hacemos muy, el telescopio está muy bien preparado, no, eso ya son muchos años, ya cuando subas a ver los telescopios, te das cuenta que el telescopio, por eso no hay luces en los observatorios, se hace en noches sin luna, en fin, todo eso ya lo tenemos, ya está muy cuidado. Claro, podría venir luz de otro lado, sí, claro, si dejas un foco en la sala, pues te está veniendo luz, pero, hombre, eso ya está superadísimo, o sea, cuando tú estás mirando, además hay técnicas, ya veréis, cuando os enseñemos alguna imagen, pues que los alrededores del asteroide están oscuros, entonces, bueno, pues en principio, la luz que refleja, a ver, otras cosas que me digas, si fuera, a lo mejor puede ser iluminado, ¿por qué? Es que yo pensaba, o sea, yo me imaginaba que el asteroide está iluminado, o sea, le llega luz de más de un sitio. ¿De qué sitios? Por ejemplo, del sol y de un montón de estrellas más, ¿no? O de la navegada en otro helado. Vamos a ver, tú has entendido lo que yo he dado a la charla, estabas lo suficientemente sin dormir, ¿no? Sí, viste al principio, o sea, el sistema solar nuestro tiene un diámetro de un año luz, la siguiente estrella, eso nos lo he dicho, más cercana a nosotros, se llama Próxima Centauri, está a tres años luz, esas estrellas no iluminan nada de nuestro sistema solar. Me refiero también a reflejado en otro sitio, ¿me entiendes? Si hay dos asteroides, ¿no? Y hay uno en el sol, nadie llega luz, el sol y reflejado en el otro también le podría, como nos llega a nosotros reflejado, ¿me entiendes? ¿Me deja responder a él? Bueno, esa pregunta sí, no, el chaval parece tonto, pero aquí tira con tal. Bien, sí, claro, tú dices que el asteroide vea la luz de otros asteroides, bueno, vamos a ver, claro, evidentemente, evidentemente el asteroide le llega a luz de otros muchos, en fin, de entre todos los lados, lo que pasa es que tendríamos que hacer cálculos, no los puedes hacer tú, porque todavía no sabes, pero probablemente si hicieras cálculos, te darías cuenta que la luz, porque nosotros estamos mirando con un telescopio, es decir, estamos amplificando la luz que viene de ese objeto, es probable que si tú estuvieras en la superficie del asteroide, la luz que viene de otros asteroides, que evidentemente llega, pero es insignificante, insignificante, comparada con el ruido que vas a tener a la hora de medir, o cualquier otra, o el sol, etc., porque también verá Júpiter, y Júpiter también emite luz, pero no va a llegar, evidentemente llega luz, pero es muy poquita, muy poquita comparada con la que le va a llegar del sol, se pueden hacer los cálculos, verías que está por debajo de lo que realmente podemos medir, además ten en cuenta que tienes que ver luz que venga de los objetos, y que luego llega a nosotros, a lo mejor Júpiter está por detrás, lo ilumina por detrás, etc., pero bueno, es una pregunta interesante, y sería un buen cálculo hacerlo, es decir, la luz residual de otros objetos, cómo afecta, y si lo hicieras verías que es muy baja, pero está bien la pregunta, está bien, sí, claro, cualquier objeto le llega luz, de otros lados se la reflejará, a ver, tú tenías algo, era un comentario, la luna, la luna también interfiere ahí, no va a interferir la luna, si está, si está a tomar por saco, hombre, por Dios, no, la luna está muy lejos, es como la tierra, la tierra desde un asteroide prácticamente, no se vería, está muy lejos, la luna menos, puede afectarle otros asteroides, están más cerca, lo que pasa es que, bueno, a ver, tampoco os penséis, que el cinturón de asteroides va por ahí, como las películas de Star Wars, esquivando, no, no, la densidad es alta, hay más de un millón, pero eso es inmenso, tenéis que pensar que, entre el principio del cinturón principal, que puede estar a, vamos, que la anchura del cinturón principal, es como media unidad astronómica, hacer los cálculos, a ver, media unidad astronómica, eso está aproximadamente a, a dos con cinco unidades astronómicas, hacer el cálculo de esa, la superficie que tiene, ese, como se llama eso, un sector esférico, en fin, lo entendéis, ¿no? Dos círculos, dos círculos, uno de, de dos con cinco unidades astronómicas, otro de tres, y ese sector circular, sector circular, eso es inmenso, podéis hacer el cálculo, ¿ves? eso sería un bonito ejercicio, o sea, el trabajo que presentéis, no necesariamente, hombre, la curva de luces está bien, pero puede ser, por ejemplo, eso, calcular, y decir, pues mira, la distancia mediante asteroides, de 500 metros, ¿no? porque, como sabéis, el número total de asteroides, y como sabéis, esa superficie, a su superlo plano, y tal, y entonces, daríais cuenta, que eso, que a lo mejor, la distancia entre un asteroide, el siguiente, no, es que no lo sé, pero seguro que es más de 100 o 200 kilómetros, claro, más, tiene que ser mucho más, yo no ve nada, prácticamente ve un puntito de luz, muy, muy, un poco brillante, sería un buen ejercicio, luego, evidentemente, hay anisotropías, unos tramas, y tal, pero, vamos, que no, que no están a un metro de distancia, y ahí vas esquivando, ¿no? ese es el, ese es el tema, ¿no? el espacio es muy grande, pero, evidentemente, es una densidad muchísimo mayor, que la, de objetos que te vas a encontrar, cuando ya abandonas el cinturón principal, o si simplemente, porque el cinturón principal está en un plano, si en vez de ir por ese, el plano de la eclíptica, se llama, vas en dirección norte del sistema solar, ahí no vas a encontrar nada, ahí sí que no vas a encontrar nada de nada, eso sí que espacio absolutamente vacío, pero, vamos a dejar a compañeros, ¿el cinturón es el terreno? ¿el terreno es el terreno, el terreno es el terreno es la velocidad, ¿no? Sí, sí, es una buena apreciación, veréis, que cuando descubramos, rocas, con cazasteroides, o con otros programas, si son del centro municipal, van conjuntitas, van juntitas. ¿no se ve en la, en curva de luz, con lo que decía el compañero, de un asteroide que estás mirando siempre, si quieres ver cómo afecta, la luz que viene, en la cifra de otro asteroide, y si se mueve junto siempre sería la misma? ¿no? A ver, pero, pero, bueno, en determinados momentos, pero sí, bueno, es una, sí, es verdad, siempre sería la misma, más o menos su vecindad más cercana, se moverán de forma similar, luego si te alejas, puede haber otros que vayan más lentos, o más, pero sí, no siempre llegará la misma, porque, porque hay un tema de fase, conforme vayan dando la vuelta, pero bueno, tendrán la misma fase, pues sí, no he hecho el estudio, pues venga, ala, hacerlo, no me preguntéis más del tema, sí, pero sí, puede, es verdad, sí, sería un, como un factor de base, que no nos influiría, ah, bueno, porque si uno rota, a una velocidad distinta al otro, entonces le puede llegar, distinta velocidad, pero, pero hay que, hay que, sí, pero entonces, como sería una periodicidad distinta, podría, pero bueno, no os preocupéis por eso, porque la velocidad, o sea, la luz que llega de otros asteroides, es muy baja, por no decir insignificante, a no ser, que sea un asteroide binario, y entonces ahí, sí que podría tal, será un buen ejercicio ese, pero ya estáis, pero ya vais demasiado rápido, vamos primero tal, porque si son binarios, sí que uno está cerca del otro, entonces claro, la luz, que le viene de uno, le pueden financiar al otro, por eso es tan complicada, la interpretación, al final de una curva de luz, porque hay muchos factores, que influyen, entonces de momento, también veréis que en ciencia, uno tiene que saber, simplificar, si no os volveréis locos, y no avanzaréis, es el, en física, siempre hablamos de, eso es un chiste, muy trillado, entre físicos, el de la vaca, con simetría esférica, bueno, pues eso, ya más aprovechando, que estamos en física, si hubiera aquí Miguel, se reiría mucho, porque bueno, cuando eres estudiante, pues siempre empezamos, los físicos, sea una vaca, con simetría esférica, para demostrar, el nivel de simplificación, al que hemos de, a veces llegar, para poder resolver problemas, entonces aquí pasa un poco lo mismo, cuidado señores, simplificar, porque, no queráis ir a tanto detalle, porque los detalles, van a hacer, que no podrás resolver el problema, en el cinturón de asteroides, si un asteroide se desvía, y da la casualidad, de que choca con otro, podría desviar ese otro también, claro, lo sacaría, aquí puede pasar de todo, de hecho se piensa, los asteroides, se clasifican en familias de asteroides, ¿vale?, familia de Gilda, familia de no sé qué, familia de no sé cuántos, ¿vale?, parece que la mayor parte, forman familias, y las familias, justamente son colisionales, es decir, cuando chocan unos asteroides, van todos juntitos, moviéndose, tal, y tienen una composición, más o menos similar, bueno, los de juntitos, no tanto, por los años, entonces es muy interesante, buscar familias de asteroides, en el centro principal, ¿cómo estudiando una curva de luz, puede saber de qué, está compuesto? No, ya no, ya no, ¿se puede o no? No, para saber la composición, hay que hacer espectros, hombre, a ver, a grosso modo, te lo he dicho, si ves un, una piedra, que va a toda leche, ¿vale?, y es muy grande, ese es un asteroide, compuesto por elementos pesados, pero no puede saber más, para hacer ya estudios de la composición, hay que sacar espectros, ¿vale?, entonces con los espectros, ya sabéis, coger la luz y descomponerla, ahí sí puedes ver líneas de absorción, de distintos elementos, entonces puedes saber si hay silicatos, si hay hierro, si hay agua, si hay no sé qué, en fin, eso es otro, otra, sí, tú pregunta, que yo en cinco minutos me voy, ¿el sistema solar entonces se encuentra en un solo plano? Sí, ¿eso se debe a algo, o es una casualidad? Piensa, porque está bien que preguntes, pero también tienes que pensar, ¿cómo se forma un sistema solar? ¿Cómo se forma? El sol, y todo a su alrededor, es una nube, pero está girando, ¿qué pasa cuando las cosas giran? Choca, sí, pero ¿qué pasa cuando tú vas con un coche en una curva, y estás girando? Te echa para afuera, ¿no ves esto de la física? Fuerza centrífuga, si tú cogieras un disco, una esfera deformable, y la rotaras muy rápido, ¿qué pasaría? Ha estado, esa es la razón, porque los sistemas solares son planos, porque la fuerza, que no existe, es una fuerza inercial, centrífuga, hace que los objetos tendan a expandirse, y a aplanarse, por eso todos los sistemas solares son planos, la parte interna, la parte externa, que rota más lentamente, entonces no se ve afectada, por la fuerza centrífuga, ¿vale? Por eso, lo que nos dijiste antes, que se va haciendo como así, por eso, porque a cuanta menos velocidad rotan, se van... Por eso tiene esta forma tan curiosa, que empieza plano, se va expandiendo, y en la parte de fuera, esto, imaginaros, que tuviéramos, pues eso, una esfera, podemos imaginar esto como un fluido, ¿vale? Como un fluido, pues bueno, lo que pasaría es que la esfera, seguiría manteniendo, y la esfera con una rotación diferencial, es complicado, ¿vale? Lo de dentro rota de forma más rápida, que lo de fuera, pasaría esto, seguiría aplastando por dentro, pero que daría esa unión, súper chulo, ¿no? Esos modelos complejos, eso ahora os lo habrá explicado Basilio, que él hace fluidos en el sol. Bueno, me gusta mucho, parece que tenéis algo de interés, ahora hay que ver el... la realidad, ¿no? Hay que empezar a trabajar, ese es CEL, todos manejáis bien CEL, me imagino, y empezar sobre todo con cazasteroides, a ver si somos capaces de extraer muchos datos, y empezar a hacer esas curvas, ¿vale? Mañana, bueno, ya tenemos mucho avanzado, porque toda la introducción del sistema solar, yo creo que ya, ya la tenéis, no hará falta mañana darla, ya sabéis bastante del sistema solar, curvas de luz, yo creo que mañana nos vamos a meter a saco con, con cazasteroides, y empezar a sacar algún dato, si veo alguna cosa, del sistema solar que me he olvidado, pero yo creo que más o menos ya lo tenéis, falta el tema de la fase, cómo calcular la fase, pero eso lo mejor es una clase práctica, y ya con Miguel, mi ayudante, pues ya lo iréis haciendo, eso lo mejor es hacerlo de forma práctica. Pues nada más, yo creo, ¿alguna pregunta? La última, que os esté comiendo el cerebro, durante años, tampoco, ¿nos vamos registrando ya? Hombre, claro, sí, 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 para cazasteroides, registraros, ves, muy bien, es un comentario, pero también, igual de interesante, os vais registrando, no con Facebook, no con Facebook, porque Facebook, si descubrís algo, para obtener datos, no sirve, bueno, con vuestro, si ponéis vuestro nombre, con vuestro email, por supuesto, pero poner vuestro nombre, porque si descubrís un asteroide, tiene que, si queréis, vamos, que aparezca vuestro nombre, pues tiene que aparecer, no me pongáis pseudónimos, ni cosas raras, porque el NASA, que es donde se envían, o el MPC, el Minor Planet Center, no quiere cosas raras, quiere el nombre, entonces, si no queréis, que aparezca vuestro nombre, en ningún lado, pues no lo pongáis, vamos, no es que obligue, pero, hombre, sería interesante, si hacéis alguna aportación, descubrís algo, que aparezca vuestro nombre, pues sí, sí, ir ya, o sea, bajáis la aplicación, con el móvil, y os vais registrando, y así mañana, ya tenemos todo ese trabajo hecho, ¿vale? Muy bien, pues ha sido un placer, espero que mañana, aguantemos, aguantemos todo el rato, vamos a ver, que es para vosotros duro, pero para mí más, no estoy acostumbrado, a estar dando tanto rato, bueno, pues nada, venga.